El siguiente día regresa Doña Laura a su banco y no encuentra a Don Gonzalo. ¿En dónde está este hombre? Es oscuro subir mi banco. ¿A dónde me voy a sentar? Que no te ibas a sentar en mi banco Don Gonzalo. Quedábamos que ibas a traer las miguitas. Juanito, ¿quién es esa vieja? Ya para de bromear y ven siéntate aquí en esta banca. Aquí quédate Don Gonzalo, ahorita lloro presa. Doña Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Perdón, yo decía algo malo, pero Don Gonzalo no se recuerda nada del día anterior. Perdón, ¿qué? Sí, no se recuerda. Tiene un problema mental. Ay, Dios mío. Se llama Alzheimer's. Dios. Todo lo que pasó ayer, no pasó. También debó que decir, también debó que decir algo a usted. No soy la misma persona de ayer. No soy la misma persona de ayer. Oh, my God. Don Gonzalo. Ay, Don Gonzalo. Levantate. No. No. Don Gonzalo. No. 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 ¡No me robes eso! ¡Pongo el palo! You can just turn it up, continue ¡Esto fue atrás de su parte! ¿Qué eres esa vieja? ¡Bara de fondo! ¡Bara de fondo! ¡Brobial! ¡Miré! ¡Hazi! ¡Bara de fondo! Fotonaltro! ¿Qué no te ibas a sentar en mi banco? ¡Que damos que yo se te las vi! Buenos días, doña Varga ¿Cómo estás? Buenos días, doña Varga ¡Hey!